¡Suscríbete al canal! ¿De dónde eres, Manuel? De la Ciudad de México. ¿En qué categoría participas? Avanzados. Tal vez. Vi que estaba muy duro ahorita. Sí, acabo de salir. ¿Qué se siente ahí corriendo ante la bola, dándole las curvas? Híjole. Demasiada adrenalina, la verdad. ¿Es algo indescriptible? Sí, sí, sí. Solamente que la siente... Muchísima velocidad. Ves el piso muy cerca de la cara. ¿Sí has pegado la rodilla ahí atrás? Sí, el piso se lo puso todo. Oye, pero dígame tu casco. ¿Qué casco es? Es un X-Lite de fibra de carbono. No, es de los cascos más seguros de... ¿Y esto qué decir? Es un alerón para el aire. Oye, no lo había visto, ¿eh? Está muy bonito, ¿eh? ¿Y tu moto qué moto es? Es una R-Safe. Ya está preparada para competencia. Ah, ok. ¿Ya le quitan todo para que pueda correr y todo? Ya tiene suspensiones de competencia, computadora de competencia, full system, slipper clutch y muchas otras cosas. Perfecto. ¿Desde cuándo corres, eh? Ya tiene como 8 años. Entonces, en avanzados ya estás aquí entrenando, pero tú has de correr ya en otras pistas. Sí. ¿Conoces varias pistas? ¿Conoces varias pistas? Casi todas las delanadas. Perfecto. Pues me da gusto conocerte y felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Con el acelerador a todo lo que da, vamos a ver la entrevista del piloto Miguel Ángel Flores. Él corrió con una moto R-6 en la categoría intermedios, camarita, corre, video. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Miguel Ángel Flores Contreras. ¿De dónde es Miguel Ángel? Poquitonis, Cali, Estado de México. Ah, está cerca de acá, mira. Oye, ¿qué moto corres? Tenemos una R-6. ¿Qué es la R-7? ¿En qué categoría estás? Intermedios. Intermedios. ¿Ya tienes tiempo participando en un carácter? Un año, ya estamos practicando. ¿En varios motódromos o...? Sí, corrimos la Supercopa. Ah, la Supercopa. Corrimos el año pasado la Supercopa y ahorita estamos iniciando. ¿Y cómo te fue en la Supercopa? Pues aprendiendo. Hay mucha competencia, ¿no? Aprendiendo. ¿Sí? Muy competitivo. Sí, claro. De hecho, estos días es para aprender, aprender la moto, practicar. Vamos a hacer la nueva moto, estamos entrenando y pues... Ah, ¿es entrenando en categoría o cilindrada? ¿Es entrenando en moto? Ah, ¿es entrenando en moto? No, 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 pero está más completa pues que la otra. Perfecto, pues. Muchas gracias, felicidades. Gracias. ¿Les están gustando las entrevistas? Bueno, seguimos ahora con el piloto Mike Ansures, que él corre con una moto 600 en la categoría Expert. Hola, buenas tardes, ¿tu nombre por favor? Miguel Ángel Pérez Contreras. ¿De dónde es Miguel Ángel? Juanquitanis, Cali, Estado de México. Ah, está cerca de acá, mira. Cerquita, cerquita. Oye, ¿qué moto corres? Tenemos una R6, dos mil de equipos. ¿En qué categoría estás? Intermedio. Intermedio. ¿Ya tienes tiempo participando en el carácter? Un año, ya estamos practicando. ¿En varios motodromos o...? Sí, corrimos la Supercopa, corrimos el año pasado la Supercopa y ahorita estamos practicando. ¿Y cómo te fue en la Supercopa? Pues, aprendiendo, aprendiendo. ¿Sí? Muy competitivo. Sí, claro. De hecho, estos días es para aprender, aprender la moto, practicar. Vamos a hacer la nueva moto, estamos entrenando. ¿En qué categoría de cilindrada? En qué categoría de cilindrada. En qué categoría de cilindrada. Corrimos con la moto más vieja y ahora estamos en la cilindrada. Sí, frenando. ¿Qué características tiene esta moto? ¿Qué? ¿Me puedes platicar? ¿600? ¿600? ¿Susstención, frenos, todo? Casi todo es top. Todo es top. Pero está más completa, pues, que la otra. Perfecto, pues. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Recuerden, mis amigos, que aquí en Unzambir encuentran unas riquísimas alitas, así es que vengan aquí. Y a continuación les tenemos la entrevista de la piloto novato, Colette. Ella estaba un poquito nerviosa porque era su primera carrera, así es que vamos a verla. Salud. Buenas tardes, ¿su nombre, por favor? Eh, Colette. Colette. Oye, ¿qué moto corres, por eso? No, tengo una de las 10. Pero ahorita, pues, no la gracias, voy a meterme a tener un amigo. ¿De la que yo iba a hacer? ¿Este está, no? ¿Estás? Hoy, corriendo. ¿A ver? ¿Oye, estás participando en esa moto? Apenas, me voy a dar una. Apenas. Es la primera vez. ¿Pero, pero es que te vas a subir? ¿No te había subido antes en una moto? Sí, pero el autódromo es la primera vez. Pues, para eso, todos nuestros trenes, ¿no? Para principiantes y comenzar. Pero alguien ya te dio, ya te dio como clases, ya te dijo cómo hacerles. Sí, más o menos, tus amigos ya vienen de experiencia, pues, ya ellos te dan, este, como si. ¿Qué te dio por correr motos? Desde chiquita me buscaban. Ah, sí, siempre. Desde la niña las veía y decía, yo de grande voy a jugar en una moto. Pero sí, en la calle andas en moto. Sí, empecé con una, dos vueltas, y al final cambian el tiempo. Perfecto, pues, te felicito y espero que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, te demos suerte, ¿eh? Gracias. ¿A quién es que nos va a correr? Iniciado. Por eso, pero ¿te falta otro? Ah, sí, acaban de pasar, yo creo que como en una hora. Una hora. Perfecto. Gracias, ¿eh? Gracias, bye. Gracias, bye. Si quieres ver más, no le cambies porque te pierdes lo que sigue. Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch. Rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa. Teléfono 132-0432. Servicloss y Frenos. Taller mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y camionetas, frenos, suspensión, caja de velocidades, reparación de motores y adaptaciones para arrancones y callejeros. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santanita, México. Teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing, somos tu mejor elección. Visítanos. Hacemos. Hacemos.